¡Suscríbete al canal! 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 que de repente me gusta ir con amigos, con el ingeniero que de repente me saca, cabrón. Nos vamos a calarse un ratito por ahí al casino. Pues así es la cosa, yo tengo cantando, a la gente que al amor se pregunta cuántos años tengo cantando, tengo cantando desde que tenía, no recuerdo, como cinco años. La primera vez que canté fue el Día de la Virgen de la Iglesia, pero ya en una banda, en una agrupación bien, desde los 12 años entré a una banda de niños que se llamaba Banda Junior y después con el tiempo pasamos a cambiarle a Banda La Mazoñada porque no podíamos registrar el nombre de Banda Junior. Entonces se quedó como Banda La Mazoñada y duré seis, siete años creo, más o menos. Y después de esa banda me salí y entré a Banda Pelillos, que ya es una banda muy reconocida en México, en la cual también aprendí muchísimo, muchísimo aprendí cómo manejar el escenario, cómo ser un poquito más profesional, entrevistas, porque lo aprendí nerviosísimo y bueno, cositas que uno va aprendiendo en el camino, que nada, nada es fácil, pero pues hay que, hay que luchar y aquí estamos en la lucha todavía. Yeah, let me get a, uh, ¿tengo a un Carmelo Macchiato, a Vinci? ¿Ese la mía? If you guys don't like cheese fingers, you gotta get cheese fingers. Cheese fingers? Son perros. Son perrisimos. Otro pex. Otro pex! Bienvenidos a casa. Ah, vamos a ver cuántos millones nos ganamos aquí. Unas. ¿Está bien? Sí. Por eso llegamos aquí, estamos en el casino, vamos a ver cómo nos va, vamos a calar suerte. Me siento bien. Es el año del toro, de la buena suerte, así que vamos a ver si, si nos va bien. Ahorita, vamos a, nos voy a mostrar una de las máquinas que me gusta jugar, hay varias, ¿verdad? Pero, hay unas que siento como que me llaman más. Entonces ahorita, vamos a ir a calar suerte. Dale. Vámonos. ¡Ámonos! ¡Vámonos! 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 Vamos a empezar. Vamos a apostar unos 50. Un dólar 50. A ver qué tal lo va, eh. A ver bueno va, va. A ver bueno va. Sí, ahí va. Señores, setenta y cinco bolas, chiflado. El bombones, nos cayó el bombones. Treinta y tres bolas, eh. Un ladation. Esta es una de mis favoritas, eh. Una de mis favoritas. Para jugar. Porque te puede pagar muy bien la máquina. Tiene un multiplicador todo ese rollo. Vamos a ver, eh. Pues esta nos pagó muy bien, eh. Cien dolaritos, ahí estamos. Nos vamos a cargar la última del día, muchachos. La última de la noche, porque ya no tenemos que ir para arreglar los peinos a tocar. Así que esta es la última máquina, a ver cómo nos va, eh. La última máquina. Gente, pues ya acabamos de jugar un ratito. Nos distraemos. Ahí tuvimos que ir un ratito a más, ¿verdad? Media hora, yo creo, cuando ya menos. Fuimos, nos divertimos. Iba arriba y le seguimos jugando y pues perdí. Eso es nomás perdí 80 dólares. Pero llegamos para la casa. Vamos a bañarnos, vamos a arreglarnos, a ponernos guapetones para irnos a la tocadeicion. ¿Va? Bueno, vamos a... Suavecita, suavecita, suavecita Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Yo no me gustó ser peño Como más Como en el ranch Vamos a seguir Supón Elecciones Apenas 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 Ay, Dios mío. ¿Qué me pasó? Mira. No puedo ni ponerme a la pinche camisa, por favor. Esta pinche panza no me deja. Te voy a ir a la división, hijo de la chica. Ahora que... Ni modo. Este pantalón está muy largo, así que la vamos a hacer una... Una bastilla. Y no me pago hasta allá, porque me pago aquí, porque hemos bajado mi carro y llené las botas. Vamos a agarrar el camino. Rumbo a la tocade del día de hoy. Pues así es, mi gente. A los que no conocen mi edad, no saben cuántos años tengo. Tengo 15. Tengo 29. Ya voy para 30. En unos meses. Estamos viejos. Mido... Mi estatura es... 1,88, creo, en centímetros. 1,88. Y en Estados Unidos, como se mide en enches, 6,3. Mido 6,3. Así es, raza. Yo llegué a la banda, la Fantástica. ¿Cómo entré aquí? Entré. Porque me comuniqué en aquel tiempo, hace cuatro años. Casi cinco. Conocí yo nomás a Oscar, el de las Tarolas, y a Chino, de la Tambora. Entonces me comuniqué con él. Yo en ese tiempo vivía en México. Y le dije, carnal, voy para allá, que no hay modo de que no puedas acomodar una banda o algo así. Pues vente con nosotros, güey, aquí. Nomás andaba el Scrappy. Le dije, pues, sabes. Y pues ya, fue como entré aquí. Sí, se hizo. Y aquí andamos todavía, echándole muchas ganas. Le contesté a mi madre. ¿Qué pasa, hijo? ¡Madre! ¡Hijo! ¿Dónde andas? Así es, madre. Lo más te quería marcar para ver cómo andabas. Todo bien. Bien, hijo. Todo bien, gracias a Dios. Muy bien, madre. Ok, hijo. Ven, hijo, jefa. Pues ya está. De mañana, mañana te marco temprano. Va que va, mijo. Que Dios te bendiga. A ver, yo te acompaño. Lo veo. Bye, hijo. Bye. Bye. Así es. Así me contestó mi madre. Un ratito ahí. Para que vengan al ambiente. Y todo el show. Bye. 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!